Música Que onda chicos sean bienvenidos a un nuevo evento Aquí en mi canal Se viene o se acercó una nueva ruleta Mágica donde vamos a poder conseguir Una nube que muchos quieren Pero también tenemos un evento de recargas Especial donde vamos a poder conseguir Esta mascarita Por un solo diamantico Así que El que quiera conseguir será pues recargue 100 diamantes y listo También recuerden que acabo de subir mucha información de la actualización Nuevos eventos doble de diamantes Sorpresas de Como funciona el evento de la patrona Y mas novedades Ahora en fin vamonos a la ruleta Ese es un nuevo evento Y tenemos una ruleta Estamos llenos de ruletas y de eventos de Grand Theft Fire Porque también subí el evento de como conseguir El set angelical Miren acá ya está La ruleta esta Aquí está la ruleta a la delta nube flotante Esta aquí Esta es la nube que muchos van a querer conseguirse Pues ahí se ve wey Ahí está Aquí está Ok Venga se le tomo por acá una foto Porque no le he hecho el panel todavía Así que se va a tratar un poquitico Pero en fin El patrón que siempre utilizo yo Es este Este es el patrón Que yo utilizo para conseguir con nueve diamantes Las cosas que en esta cuenta no le meto Porque wey no tengo acá diamantes Entonces mejor se los meto a mi cuenta original Pero también está la posibilidad de cuando tengas algo adquirido Elimínalo y utiliza estos dos aquí O este aquí Porque esto te va a contar de todas maneras Si lo tienes Te va a salir Si o si Porque si Entonces utiliza ese patrón Para que tengas una consecuencia más de tener aquí Como ven en las otras ruletas He utilizado este patrón Y pues No es lo mismo O sea Aquí en esta nube mágica Lo que te está ganando es como que el emote Para que cuando salgas pues Con cuatro o otros personajes Pues te salga ahí la esquina Como están viendo aquí Sale Epic Sale muy interesante Así que pues Tengan fortuna O pues El que quiera tratar de conseguírsela Pues Ahí está El El trucazo Para que se lo consigan Como ven Casi son los mismos patrones Y mi cuenta oficial Ya me salió Pero en esta no Porque como les digo No tengo diamantes acá Y pues Obviamente Uno no le va a invertir A la cuenta que no ha utilizado También Tenemos eventos Muy interesantes Porque tenemos Ritmo También tenemos Para Como que es El evento Teurozin La recarga sorpresa Angelical La patrona Recuerda que Todos estos eventos Ya los he subido También tenemos El evento De inicia sección O invita a un viejo amigo Y muchas más novedades Todo eso Disponible en el canal Ya ahí subidito Para que ustedes tengan la posibilidad Así que Espero les haya ayudado A esta corta información Y los estaremos viendo Muy pronto Acá en mi canal Hasta la próxima Bye bye